¡Suscríbete al canal! Ha generado muchas expectativas esta suma en diferentes sectores de su partido y de la sociedad en general, de las cámaras empresariales. La gente visita. Seguramente esto es nada más una intención, donde los mexicanos habrán de tener la idea de conocerlo. Y miren que coincide bien que son 10 puntos de 300 hojas, donde aquí hay sentimientos que se pueden aplicar en un modelo nuevo de trabajo.